Hola, ¿qué tal? Soy Donlu Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las actividades. En el vídeo de hoy te traigo un tutorial para aprender a tocar campanitas del lugar con cualquier instrumento afinado. Por ejemplo, campanas, carrillones, xilófonos, metalófonos, etc. Lo único que tienes que hacer es tocar tu nota cuando aparezca Mini Donlu, que se ha convertido en un elfo navideño. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!